Más puntos, ¿eh? Eh, loco, tienes cara de caracol A mi saliva creo que es de dragón La verdad es que solamente veo un cóctel moloto dentro de tu hemisferio Pero no hay nunca sol Mira, tú te callas porque tú dices sol Dices que es un cóctel moloto Te piensas que estás jugando al CSGO Porque sabes que tú eres un cabrón Te fumas una maría y eres un par de don Eh, te lo paso bien, me totas Los tollacos que comen las pelotas El puto por explotar, no da igual Vengo a desenvolverme como una puta anaconda Una anaconda, tú eres un idiota Ha llegado el Rodri solo a chaparte la boca No me hables a mí de videojuegos, compa Ni mucho menos le hables a Iniesta de pelotas Estás en la selva, entra el fumo y en verdad todos se acojonan Si eres de anaconda solo eres mi puta merienda Un retrasado, un cero a la izquierda Mira, sabes que yo aquí siempre entro y sueno Cállate, tío, que tú eres un parguelo Sabes que tú eres un parguelo Porque tú eres una mierda, se te cae el nivel igual que tu pelo Voy a llamar el vecino, lo que pareces al delfín asturiano Ya lo sabes hermano, eres un falido programado Me meto aquí en mi barrio Eh, asturiano, espero que te aproveches No me hables de asturiano, te estoy llenando de leche Que hables de delfín este crío Te estoy follando, aprende de principios Eh, voy a llegar a tus finales Cállate un poco que eres en verdad El de los retras aumentales El de la comedia, el que no vale El que entra a mi parque y dice de dónde se sale Mira, yo soy yo aquí, te lo digo, chico Este tonto me dice que hable de principios Pero yo aquí te lo digo, compadre Tú sé que tienes que hacer de principios Y empezar a cuidar a tu madre A ver, cállate, te parto en las vocales Tú quieres joderme, yo parto en instrumentales Hay dos cosas que tú no puedes hacer Tirarme a mi sucio y menos de mis familiares Eh, os voy a bailar un taco Y me voy a mear en la tumba de tu padre Si es que encima se ríe el parche No lo entiendo ni yo, me comporto muy raro La verdad que tengo un flow, sé de todo de los marcianos La verdad que tú eres un puto niño, que eres muy raro ¿Por qué te ríes de los que están ahí tan lejos? Mira, yo aquí siempre te sueno y te disparo No pasa nada, yo te lo digo, claro Yo me cago en tus familiares Pero no pasa nada porque yo te lo juro que te respeto, hermano Yo aquí te lo pago hasta, escucho, cuando en mi pásica Cuando en mi pásica, cuando en mi pásica Cuando en mi pásica, cuando en mi pásica Cuando en mi pásica, cuando en mi pásica Estos campos no dan las tallas Última Mi padre, eso es tu contenido Tirarme a mi sucio y luego vas de amigo Comerme los cojones Mi padre desearía estar muerto A que en ti me hubiese convertido Tiempo Ruido Jueces Lo quiero en 3, 2, 1 Ahí, Alex, eso que quieres Entre todos No, igual a Rodri, se lo lleva a Rodri Hay más Rodri que el resto Se lo lleva a Rodri, mucho ruido Para los cuatro No, igual a Rodri No, igual a Rodri